Bueno, Demar, seguimos con una preocupación que no ha tenido respuesta. ¿Cuánta coca está produciendo el país? ¿Cuánta cocaína? ¿Y cuántas hectáreas son las sembradas en coca en este momento? Hace rato que no tenemos cifras, que nadie nos lo dice. Pero parece que en los Estados Unidos acaban de levantarse voces diciendo que es exponencial el crecimiento de la producción de cocaína. El ex embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor William Brunfield, quien hoy ocupa un lugar muy importante precisamente en la lucha contra el narcotráfico mundial, él es actualmente el asesor del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, ha dicho claramente que, primero, que la política antidrogas de Gustavo Petro no es realista. Me parece una aseveración muy puntual respecto de lo que está viendo Gustavo Petro. ¿Cuál política antidrogas? Es una política pro drogas. Pero, en fin, muy bien, eso es lo que dice William Brunfield. ¿Y qué agrega en materia de cocaína disponible? Pero, además, él dice algo que debe llamarnos la atención. Él dice, desde el 2014, recuerdo usted que en el 2014 es cuando Juan Manuel Sánchez decide acabar con la erradicación con glifosato, por presión de las FARC, que era uno de los puntos que tenían en la mesa, y que tenían que eliminar esa modalidad, que luego se sustentó en un cuento que se inventó realmente el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien fuera ministro de Educación de Gustavo Petro, para que fuera imposible la fumigación, y luego la Corte Constitucional hizo lo propio. Hicieron imposible la fumigación aérea con glifosato. Lo que dice William Brunfield es que desde el 2014 al 2023 hay una explosión del 350% en la producción de coca cultivada en el país, lo que debe llamar mucho la atención. Pero, además, dice él que sí, es cierto que ha habido una caída leve en la demanda que tiene la cocaína en los Estados Unidos, pero que no se debe al trabajo en contra del narcotráfico, sino a un asunto que tiene que ver con el fentanilo, del que usted tantas veces ha hablado aquí en La Hora de la Verdad, que está produciendo al año más de 100.000 personas muertas, en medida, doctor Fernando, en que se utiliza fentanilo y se mezcla con cocaína. El horror, el horror de panorama, lo cierto, pues, es que no tenemos cifras que podamos de ustedes sobre cuál es la superficie sembrada de coca en este momento, y cuál es la producción de cocaína. Estábamos, nos quedábamos en 220, 230.000 hectáreas sembradas de coca y más o menos 1.500 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína era lo que estábamos produciendo. Y fuera de eso, no ha habido respuesta, no ha habido noticia. Muy bien. Pareciera que creer y expresar nuestra fe fuera un delito. Yo, en cambio, considero que qué bueno tener personas que sean coherentes con lo que creen, con lo que piensan y que actúen coherentemente. Con las declaraciones que hoy tenemos del general Zanauri, a esta constancia se hace respecto a lo que hoy viene sucediendo con mi general. Parece que estamos en una sociedad que no pudiéramos expresarnos lo que somos, lo que creemos. Sería un gobierno o sería un país totalitario si no pudiéramos expresarnos. Es de la democracia, de hecho, tener la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de conciencia. Pero ni qué decir, somos un país donde más del 98,5% somos creyentes. Creemos en Dios. Entonces, no entiendo qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Yo creo, más bien, que necesitamos más personas con principios, con valores de fe que lideren este gobierno, que lideren nuestro país, que estén en los cargos de dirección. Y me preocupa mucho que muchas personas pidan la baja de un general, en este caso, por sus creencias. Entonces, no podemos creer, no podemos tener fe. ¿Dónde queda la libertad de culto? Esa es mi constancia, hacer un llamado a nuestro país, a que nos respetemos. Además, que podamos expresarnos, que podamos expresar nuestra fe. Es más bien bondad y belleza lo que da la fe.